Flight number 2994, bound to New York Visit captain speaking, please make sure you remain seated Fasten your seatbelts and follow up all the flight at the instruction Son las 2.16 9 de diciembre Y estamos en una pierna Farina en Nueva York Gracias señoras En Times Square Acabamos de ¿A dónde? En Times Square ¿Vale a dónde? Aquí Aquí ¿Aquí vamos a desayunar? Aquí vamos a desayunar ¿Está abierto? Estamos desayunando No Vale, Ole Llegaban mis hermanitas a desayunarme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!